Lo que parecía un mito o leyenda urbana utilizada por los sicarios para amedrentar no solo a sus rivales sino a la ciudadanía en general eran las prácticas de canibalismo, ya sea como iniciación de los sicarios al entrar a grupos criminales o el simple hecho de aterrorizarlos. Sabemos hoy en día, como ya te lo he platicado en pasados videos, que esto es una práctica real, al igual que antiguas tribus indígenas donde lo que le espera a todo rival capturado es que le saquen el corazón y lo devoren frente a sus ojos. No, no, de los pies, de los pies que sufra güey, bien vergas, te quieres ir derecho a la pinche, a la cabeza güey, que se vea, mira el puto, mira, mira morena lo que te pase hijo de tu puta madre. El siguiente video del que vamos a hablar tiene como contexto la cruenta guerra que disputan miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, liderados por Nemesio Oseguera Cervantes y el grupo Flechas MZ, brazo armado del cártel de Sinaloa liderados por Ismael Mario Zambada García, por el territorio del estado de Zacatecas, México, en especial la ciudad de Fresnillo, donde en estos pasados meses ha aumentado la violencia en el estado, cadáveres dispuestos en vía pública o cadáveres amarrados a postes. Si esto no fuera suficiente escarmiento entre rivales, durante el mes de enero del 2022, surgió en redes sociales especializadas en la denuncia ciudadana, un horripilante video de apenas unos 13 segundos. En este brutal video digno de una película de terror como la masacre de Texas o Camino hacia el terror, vemos el cadáver de un hombre joven sin camisa, con las manos atadas por atrás y con la boca amarrada por un pedazo de tela. El cuerpo se encuentra abierto desde el pecho hasta el abdomen de manera vertical. Sin embargo, lo más horrible está por comenzar, ya que vemos a otro hombre con sobrepeso al lado del cadáver, comiendo un órgano desconocido de las entrañas del cuerpo. El sujeto juega con el cuerpo poniendo el órgano en la boca del cadáver. En el video podemos ver un pequeño texto que dice, Esto le va a pasar a cada MZ que caiga en las manos del CJNG. Por supuesto de este video no se conocen algunos detalles. Los restos de estas personas están destinadas a terminar en una fosa común, o peor, a terminar en el estómago de algún cicano. Eso sería todo amigos, espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta que en serio me ayuda mucho junto a su comentario para que esta comunidad vuelva a crecer. Síganme en mis redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y por qué no, en Twitch, donde estaré jugando juegos gore y de terror. Me despido como siempre recordándoles que mi nombre es Arles Gore, agradeciendo su atención.